Había una vez un camión que cargaba granos en un campo y recorría 500 kilómetros hasta el puerto de Rosario. Esta es la historia de muchos productores argentinos. Ahora, déjame contarte otra versión. Este es Juan. Hasta hace un año compraba zapatos de cuero fabricados en el exterior y los vendía en su local. El cuero es un material que puede obtenerse de una vaca. La vaca es un mamífero que además da carne y leche con la que pueden elaborarse quesos y yogures, como el que Juan desayuna cada mañana. Este es Horacio. Para administrar su rodeo, contrata personal cualificado. El trabajo de estos empleados se paga con dinero obtenido mediante la venta de productos. Un producto es un objeto que se ofrece en el mercado para satisfacer una demanda. Cuando el consumidor adquiere un producto, el vendedor recibe una ganancia. La ganancia de una empresa puede originar crecimiento económico. Crecimiento que, a veces, no es igual para todos. Hasta hace un año, Horacio solo vendía vacas a personas que no las criaban, pero sí las usaban para elaborar productos como carne, leche y cuero, que sirve para fabricar zapatos como los que vende Juan. A diferencia de Juan, que come yogures, la dieta de las vacas se basa en pasturas y alimentos balanceados que incluyen granos cultivados por agricultores. Los agricultores siembran y cosechan maíz, trigo y soja con tecnología y recomendaciones del INTA. Los técnicos del INTA desarrollan variedades de semillas más eficaces que permiten obtener granos con mejores rendimientos y mayor calidad para distintos usos. Este es uno de esos usos, ser alimento para las vacas de Horacio y para otros animales, como las aves que proveen carne y huevo. Esto es un huevo. Y esto también, pero con mayor valor agregado. Para transportarlo, el camión puede utilizar un biocombustible renovable con bajo impacto ambiental, como el bioetanol, que es uno de los 600 usos industriales del maíz. Cargado con maíz o con huevos, ese camión no recorrerá más de 80 kilómetros, porque ninguna materia prima agropecuaria debería superar esa distancia sin valor agregado. Por eso, 80 kilómetros es la distancia entre la chacra de Horacio y los lugares donde trabajan otros productores, contratistas, intendentes y fabricantes de maquinaria agrícola. Juntos descubrieron que es mejor asociarse para compartir recursos. Así, el maíz producido por ellos será también el que alimente a sus animales para luego elaborar productos con más valor. Y todo en un radio de 80 kilómetros. La cooperativa que hoy forman Horacio y sus colegas les permite participar más en la ganancia de cada etapa de una cadena agroalimentaria. En cada una de esas etapas, el producto gana valor en origen, igual que el cuero de los zapatos que desde hace un año Juan vende en su localidad. Horacio y Juan son parte de una historia en la que ahora, además de crecimiento, hay desarrollo. Y eso significa una mejor calidad de vida para las personas de estas comunidades. Esta es la Argentina, con casi 40 millones de hectáreas cultivables y materia prima para alimentar a 400 millones de personas cada año. Esta es la Argentina, con 31 cadenas agroalimentarias que aportan el 15% del PBI y representan la mitad de sus exportaciones totales. Esta es la Argentina, con récord histórico de producción de granos. ¿Sabés cuántas historias como esta podemos contarte si seguimos agregando valor a nuestra producción? Te invitamos a descubrirlas. Primer Congreso de Valor Agregado en Origen. Integración Asociativa del Campo a la Góndola. 18, 19 y 20 de julio en Intamanfredi, Córdoba. Primer Congreso de Valor Agregado en Origen.